¿Cómo están Cracks? Nos encontramos en el Estadio El Campín, horas antes del amistoso Colombia-Panamá, así que les vamos a estar contando todo lo que pase en el partido. Con tan solo 5 minutos llega el primer gol de Colombia, tras un tiro libre cobrado por Cardona y finalizado por Tecillo de Cabeza. Al minuto 38 Muriel anota el segundo gol para la selección y al minuto 43 Falcao consigue anotar el tercer gol de la selección de penal. Falcao llega al gol número 34 con la Tricolor. El partido quedó 3 goles por 0 a favor de la Tricolor. Quedamos contentos con el desempeño de nuestros jugadores y especialmente con el regreso de Cardona que volvió conectado y generando muchas opciones de gol. Gracias Dani y siguiendo con el tema de nuestra selección pasamos con la sub-20 que ayer después de empatar a uno con Nueva Zelanda tuvimos que esperar a la tanda de penaltis para saber qué clasificábamos y aunque empezamos perdiendo por dos goles abajo, en el tercero Perea apareció y volvió la esperanza. Eso sí, después de repetir el penal porque el arquero Wood se había adelantado. Afortunadamente para nosotros, nuestra selección anotó los siguientes y Mier fue la figura que tras terminar el encuentro aseguró. Cuando mis compañeros fallaron lo único que hice fue acercarme, darles tranquilidad y decirles que le damos vuelta y así fue. A la afición le decimos que sigan creyendo, yo sé que están haciendo mucha fuerza por nosotros, estamos muy contentos y vamos a dar todo en cada partido. Felicitaciones para nuestros jugadores que les recordamos son unos niños, apenas tienen 20 años, el mayor de ellos, y se enfrentarán ante Ucrania el próximo 7 de junio por los cuartos de final. Cracks, hoy el diario Kiker aseguró que el Bayern no ficharía a James y por ende tendría vía libre para volver a Madrid, donde Zidane tampoco contaría con él, así que el destino de nuestro 10 pasaría por Italia. Y como Manu habría informado, el Napoli le habría abierto las puertas pensando en la buena relación que tiene con Ancelotti. Sin embargo, Bild publicó hoy que Cristiano Ronaldo supuestamente habría llamado a James para convencerlo de llegar a la Juventus. Este medio está tan seguro de la información que incluso habría dicho que la llamada habría sido por FaceTime, algo que honestamente parece complicado de saber, ¿no les parece? En cualquier caso, aquí nos limitamos a contarles todas las versiones para que ustedes escojan cuál de todas creer o no. Y aprovechamos para decirles que estén muy atentos por el futuro de nuestro 10, que seguramente se aclarará después de la Copa América. Pasando a nuestra liga, Millonarios y Unión Magdalena terminaron empatando a 1. Pasto goleó 3-0 a América y los dejó sin opciones. Tolima venció 2-1 a Nacional, que ya quedó sin opciones también, y Junior le pegó 2-0 a Cali, quedando como líder del grupo con 9 puntos. De esta jornada nos quedaron dos actos vergonzosos como parte de los hinchas de la América que entraron a agredir a sus propios jugadores y la pelea entre algunos hinchas de Millonarios y Unión Magdalena. Como ustedes saben, desde aquí le decimos no a la violencia independientemente de la situación. El deporte más lindo del mundo no se puede manchar con este tipo de actos. Y pasando con otro tema, ya conocemos los horarios de la última jornada de los cuadrangulares y Millonarios, pasaría un recurso para la Di Mayor buscando modificar el horario por facilidad con la hinchada, que como pueden ver se jugaría a las 3 y cuarto de la tarde. Sin embargo, que lo cambien parece difícil porque se tienen que jugar los dos partidos en simultáneo y como el estadio de Ipiales no tiene iluminación, tendría que jugarse más tarde. Ya veremos qué pasa, pero les recordamos que todos los equipos aceptaron esta situación del Deportivo Pasto desde el inicio de temporada. Adriana Reguí es nuevo refuerzo del DIM. Según marca, Alfredo Berti sería el nuevo entrenador de América. Cortuló y Pereira jugarán la final del Torneo Águila. Al Sena le estaría interesado en fichar a Adder Álvarez Balanta, que les recordamos juega en el Basilea. En Italia aseguran que Cristian Zapata podría seguir jugando en el país, pero ahora con el Brescia. Esto es todo por hoy, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.